El diario oficial de la Generalitat Valenciana ha publicado a última hora del martes una edición bis para hacer oficial el cese de Mireia Moya como consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, a quien se le agradecen los servicios prestados. El decreto firmado por el presidente de la Generalitat Valenciana hace así ya efectivo el cese de Moya, que la vicepresidenta del Consej, Aitana Mas, también de compromiso, le propuso ayer martes a Chimo Puig en una reunión no anunciada y tras la cual se anunció tanto la marcha de la ya exconsellera como su sustitución por parte de Isaura Navarro, hasta ahora secretaria autonómica de Salud Pública. Estoy muy emocionada y con muchas ganas de comenzar a trabajar por la nuestra tierra, por un campo que necesita mucha atención, pero en una situación de emergencia climática muy compleja, que ya estamos patiendo toda la ciudadanía. Aleshores, tengo mucho trabajo por delante y muchas ganas. Isaura Navarro ha prometido este miércoles el cargo de consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por lealtad a la lucha contra el cambio climático y al amor a esta tierra. Navarro, quien hasta ahora ocupaba la Secretaría Autonómica de Salud Pública, ha tomado posesión del cargo en el Palau de la Generalitat. Mireia Moyano ha asistido a este acto, pero está previsto que acuda al traspaso de carteras en la consellería.